La Chupitos anuncia en sus redes sociales que se encuentra hospitalizada. Liliana Riega La Chupitos a través de su cuenta de Instagram subió una historia donde se muestra que está hospitalizada. En el video se puede ver que se encuentra en cama, canalizada y con bata del hospital, lo que significa que la situación sería algo delicada. Sin embargo no dio más detalles simplemente se limitó a poner como mensaje por si andaban con el pendiente. La comediante no perdió la oportunidad de hacer una pequeña broma acerca de su situación, publicando una foto en donde se ve un suero pero un tanto diferente. La propia Chupitos menciona que le vendieron un suero bien raro y que ya no se puede confiar en nadie. Aunque la Chupitos o algún representante no han dado una versión oficial de su hospitalización, versiones señalan que ella sufrió un problema en del estómago. No obstante, también rumores de una supuesta cirugía estética para la Chupitos, de ahí que no se le note ninguna dolencia aparentemente. Eso sí, no se mencionó si fue algo de emergencia o que ya lleva tiempo quejando a la comediante. Habrá que esperar una declaración oficial.